Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el cual os voy a estar enseñando a como hacer una poción de lentitud Y es que es muy simple, primero de todo vamos a necesitar una mesa de crafteo Con la cual vamos a craftear pues simplemente un estandarte para pociones, de acuerdo Una vez lo tengamos lo vamos a colocar, yo voy a colocar dos pues porque hay dos maneras de hacerlo Y lo que vamos a hacer va a ser pues coger estas botellas de cristal y llenarlos con agua, vale Vamos a llenar tres y básicamente las vamos a rellenar por aquí, uno, dos, tres, perfecto Lo que vamos a hacer va a ser poner polvo de llama, uno por aquí y simplemente otro por aquí Con hacer repito uno de estos tipos ya vale, no hagáis los dos por favor Pondríamos por aquí la verruga del inframundo, vale Y una vez terminado este proceso lo que haremos será poner por aquí una pata de conejo O tenemos la otra opción de colocar uno de azúcar y conseguir una poción de velocidad Entonces como veis con las patas de conejo sin ningún tipo de alteración, es decir sin ningún tipo de potenciador Sin redstone ni piedra brillante, lo que vamos a hacer va a ser ponerle un ojo de araña fermentado encima Y en este caso pues exactamente lo mismo una vez ya lo tengamos Y como veis dentro de nada vamos a poder conseguir una poción de lentitud Y efectivamente ahí lo tenemos, poción de lentitud Y ahí por ahí por otra parte Y como veis esta poción de lentitud la podemos mejorar con la redstone aumentando así su tiempo O con la piedra brillante consiguiendo así lentitud 2 Entonces ahí lo tenemos, lentitud 1 gracias al polvo de redstone y lentitud 2 Ah lentitud 4, madre mía, gracias a la piedra brillante A lo mejor lentitud 4 puede estar más seta incluso que lentitud 1 Ya sabéis que siempre podéis aplicarle pólvora para que así las pociones las podáis tirar Así que ahí está un nodo de pólvora Y ahí lo tenemos, pociones de lentitud 4 tirables O sea que bueno, setadísima básicamente Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Si es así deja tu me gusta y nos vemos en futuros vídeos Dale like y comparte para que este vídeo les salga a más gente como tú Chao ¡Gracias!